Grupo Los Tumbadores 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 En el mar ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Bajo la luz Perdida en mi Quiembra en mi corazón ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Bajo de la luz Bajo de la luz ¿Dónde estás tú? Vuelvo a soñar De que nos cojure libre Perdida 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 ¿Dónde estás? Perdida 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 Gracias por ver el video.